hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a este nuevo vídeo hoy me dieron ganas de bostezar aquí ya yo les dije que iba a ser la reviv de flamerión pero no tengo ataques de pvp pero voy a tener que gastar aquí con gemas así que no hay problema con eso es así las runas que le dejé son un poquito bajas y lo peor es que me salió con dos espacios y no pienso gastar 25 gemas por ahora para poder desbloquear el tercero porque quiero ocupar esas gemas para poder desbloquear el espacio a jun que está al 115 y me va a servir más que él ya que ustedes saben que yo tengo a talos y talos para mí es un poquito mejor porque le hace crítico a los de metal así que lo voy a dejar ahí un tiempo pero si lo necesito obviamente voy a crearle sus runas o sacárselas de otro monstruo que ya no esté usando y eso así que lo voy a probar así contra contra los mejores en pvp porque a pesar de estar en legendario 4 todavía me sale gente que está en legendario 3 legendario 2 como pueden ver aquí 100% real no fake como dicen así que bueno vamos a ir por coni que tiene un kihaku y un general al alces y un valgar esto es raro es raro ver un equipo así y en legendario 2 ya les voy a mostrar lo con lo que voy a ir ahí pueden ver mi samael timelión y flamerión así que con esto no tendré no tendré tanto problema para luchar contra un kihaku eso sí samael se va a ver un poquito complicado y con los dos efectos que deja y aquí congela posee y es medio jodido ya yo pensé que tenía la pose inmaduriel este pero bueno igual tiene el estandarte de imbar y tiene secuestro para quitar tiene la trampa de sacrificio uy 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 ya menos mal que le dejó a la congelación también tiene una runa de fuerza ya voy a ver si puedo detener a valgar bueno es que igual él es un endurecido del 50% así que es difícil asuntarles así que no me queda otra que hacer esto menos mal que no tenía ningún ataque y este tampoco no tiene no tiene la luz de castigo what 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 a ver eh hackeo ahí de fuego ahí pudimos dejar la lava pegajosa en los tres lamentablemente aquí se va a tomar y que jacu recargó tampoco tenía ataques con tu no espera vaya espejito 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 ese también parece que congela ya se la devuelvo se lo devuelvo bien aunque a valga no le hizo nada vaya que está duro ese monstruo ay 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 y suspensión temporal a ver si esta vez la junto vamos a ver bien 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 voy a cargar voy a dejarme el espacio-tiempo para después el estandarte de imbar uy 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 está haciendo frío acá me está dando escalofríos a a quien tenía la posima de uriel era él si tiene en la posima de uriel quemadura máxima ya voy a matar a este porque igual tiene el estandarte de impar y es medio jodido así que mejor deshacerme del pesadito eehh eehh influenza potencial eehh latigato latigato uuuuuh verdad que estaba poseído menos mal que pudo cargar jajaja no me había dado cuenta ya voy a tirar espacio-tiempo acá espacio-tiempo espacio-tiempo eehh eehh uuuuh regeneración de vida madre mía madre mía madre mía madre mía bien 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 voy a volver a activar las recuperaciones ya que tengo la suerte aquí de que ninguno de los dos tiene ataques sin turno de espera que suerte aquí se activa el páculo en estizante aunque se lo activo a él mmmmm mmm quemadura máxima no se la dejé embalgar en serio está súper duro ese monstruo uy me quitaron la energía otra vez me dejaron sin nada tengo que cargar 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 que va a hacer kihaku oh y el especial creo que hace daño nomas que hace que hace que hace que hace ya todavía tengo el estandarte aquí mmm no creo que no lo hice bien debí haber detenido a a mi kihaku bueno 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 tengo el daño en bucle a ver creo que lo tengo si tengo el espejito tengo el espejito así que voy a poder tirar la congelación dale 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 devuélvesela devuélvesela bien 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 por fin le entraron los efectos a valgar ay aunque volvieron a dejarme sin sin energía pero ya se le acabó la cuestión de las trampas así que ninguna tiene tiene esta cuestión de usos así que cargo 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 me voy a tirar el especial aunque me van a salir dos veces aquí con el daño en bucle chiqui 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 hay que tener paciencia si no pongo automático no porque si no se me puede laguear tengo miedo de que se me laguee ya ya deberían arreglar esta parte si no me sirve de nada que se active de nuevo ya se me activó el amuleto pero estoy sin nada y estaba congelada mmm tira el especial pero está poseído así que se la debo tirar el ya espacio tiempo lo voy a tratar voy a tratar de volver a detener a valga a ver si la junto bien 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 y cargo 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 el tiene la pose inmaduriel mmm mmm bueno igual valgar va a resucitar y quizás le toque a él a ver a ver a ver a ver lanzas de boliña uy samuel está a punto de morir ahí mmm espacio tiempo recuperaciones activadas ay bueno puedo ganar así que debo estar tranquila aquí aparte que tenía el amuleto pero tengo que cargar y flamerión está sin energía mmm será daño en bucle será daño en bucle flamerión flamerión no tengo nada tengo que cargar aquí no me quiere salir el especial de flamerión no quiere salir bueno bueno ya matamos a kikaku ahí va algar carga me sorprende que no tenga el ese lanza de castigo que quita los efectos positivos bueno y volví a fallar cargo daño máximo y lo mató dale 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 bien 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 y eso que tiene una runa 7 y bueno gané la primera batalla no estuvo tan difícil bueno si hubiese sido un paradise una una higiénica ahí sí que me la veo complicada ya voy a salirme de aquí eh tengo un punto acá mmm ya salieron los mejores aquí va a estar difícil dos yun dos yun yun higiénica uy a ver no sé podría ir ya aunque me imagino que las dos yun tienen posi maduriel creo que me va a dar miedo aparte que tienen para tener la armadura de atom bueno una tiene la posi maduriel esta aquí tiene bastante atlantis oh seis runas grupales me da miedo esto me da un poquito de miedo silencio estoy hablando uu 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 bien bien ahí bien ahí suspensión temporal necesito de tener higiénica ohhhh maldita sea tu 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 ya solo espero que no me tiren un ataque muy fuerte porque si tiro esta cuestión de o de artefacto me van a pegar demasiado carga ya me salió la especial que dice inflige daño masivo de fuego a todos los enemigos puede quemar hacer y hacer sangre bueno a ver quiero probarlo quiero probarlo a ver que tan bueno es oh no le dejo todos los efectos bien menos mal que ahí no tenía ningún ataque sin cooldown mmmmm nuevamente con esa cuestión de odio de artefacto. Vuelve a cargar. ¿Qué onda? ¿Qué ataques tienen estas locas? ¿Qué onda? Que la enduración de la June igual es difícil. Ya vieron cómo estaba Valgaray. Y no, acerté. Bueno, espacio-tiempo. Espacio-tiempo. Espero que se escuche bien, chicos. Ahí me dicen... Bueno, ahí voy a tener que revisar cuando termine el video. Ojalá se escuche bien. Ah, ahí se estuvo el báculo, pero a Timerion... Esa no es la cosa. No es la idea. Quemadura solar. O sea, voy a poder matar a Ingénica con esto y... Bien. Ya me deshice de ningún mayor problema. Silencio estoy hablando. ¿Eso podría devolver o no? Sí. Se la voy a devolver. Y Flamelion se murió. Pero... Pero... Puedo resucitarlo. Aquí con Samael no hay problema. Ah... Ya me la voy a tirar. La voy a tirar porque... Quizás me hagan mucho daño, no sé. Todavía tienen el lodo de artefacto. Así que me tengo que salvar. Y... 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 Y el Veneral... Uy. Uy, uy, uy. Esencia de curación superior. Yo no tengo esa reliquia. No me ha salido. Creo que es una de las pocas reliquias que no me han salido. Pero qué onda. Lo devolveron a matar a Flamelion. No. Chuta. A ver. Qué onda esta loca. Pero si no tiene ningún ataque tan fuerte. Cómo el lodo de artefacto puede hacer tanto daño. Bueno, tuve que hacer una pausa porque abrí la puerta. Esto siempre pasa. Y... A ver. Qué puedo hacer aquí. Influenza potencial. Pero parece que esa Jung tenía la Posima de Uriel. Bueno, voy a tratar de aquí hacer tiempo. A ver si alcanzo... ¡Ah! Maldita sea. Que no puedo detener a ninguna de estas dos. Y todavía una tiene en la cuestión del... O de artefacto. Debería haber puesto espacio-tiempo. Uh, menos mal. Verdad. Que había activado las recuperaciones. Se vuelve no se hace cuestión. Ya, bueno. Tengo el latigazo del olor ahí. Lo tengo ahí. Así que tranqui, tranqui, tranqui. No pasa nada. Y se lo puedo devolver. Se lo puedo devolver. A ver si la chunto. A ver si les deja muerte instantánea. Se la... Ay, se la dejé justo en la que tiene la Posima. Sí o no. Ay, qué mala suerte. ¡Ah, no! Las dos tiene. ¡Ah! Ok, ok. No dije nada. Que no, no vi el efecto en la otra. Ya. Ya, 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 ya. Ah, tengo que aguantar nomás. Aguantar, aguantar. Quitarme el efecto negativo. Bien, le dejé la confusión. Bien, le dejé la confusión. Y... Se le fue ya el oro del artefacto. Ya no me puedo preocupar tanto. Silencio, estoy hablando. Bien. Bien, 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 bien. Bien, me gustaría alcanzar aquí a resucitar nuevamente el flamerión, pero me voy a tardar. Suspensión temporal. Ya la otra se va a morir, pero va a volver a revivir. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Activo las recuperaciones. Aunque debía haberlo dejado para después. Mmm, creo que lo hice mal. Lo hice mal. Ahí tenía otro turno contra y medio, lo desperdicié. Bien. Influenza potencial. Bien, se lo dejé, se lo dejé. Bueno, es cosa de tiempo que se mueran. Aguanten, chicos, aguanten. Bien, ahí. Es buena este amuleto de curación. O sea, la máscara, perdón. Ya... Dejo espejito, ya que tengo casi toda la vida en los dos. Y ya vamos a ver qué hace Jung. Destino aceptado. Uy, este quito los efectos positivos. Recuperación, dos turnos. Voy a hacer otro turno más. Pero tengo ceguera, así que no voy a poder... No voy a... O bueno. A ver, voy a ver si me puedo quitar la ceguera. Bien. Ya maté a una. Voy a tratar de... Detener aquí a Jung. Y cargar porque ya... Ya está... Casi muerta. Y bueno, no alcancé a revivir a Flamerion. Pobrecito. Pero por lo menos gané. Ay, qué suerte. Qué suerte. Este... Por un momento pensé que las dos tenían la próxima de Uriel. Ya que aquí todos son re pay to win. Acá... La ruleta, la ruleta. Ay... Ya. Una más. Una más. No sé si tendré un punto aquí. A ver. A ver. Voy a ver si tengo un puntito aquí en las metas. Sí, tengo uno más. Así no gasto tantas gemas que estoy muy pobre. Ya no... Ya aquí se pone todo. Muy, muy pesada parte que ya subí a Legendario 3. A ver si me sale algo un poco no tan fuerte. Ay, qué... Qué terrible. Una War Master. Uh... Qué lucho. Edison. Dos Fada y dos Amabel. Qué puedo hacer aquí. Está súper difícil. Y no hay nadie aquí que... Que pueda defenderme porque creo que ya los usé todos. Bueno, yo creo que voy a perder con cualquiera de los tres. A ver. A quién elijo para que me vivele brutalmente. A Edison. Mmm... Yo. Total. Ya me... Ya sé lo que me espera. Ya lo tengo. Clarito. Oh, oh, oh. Maldita sea. Son dos runas de fuerza. Y este también. Ay, no. Bueno. Se viene feo aquí. Prepárate, Kami. A ver si la chunto. Vamos, vamos. Aunque está la anticipación. ¿Se te olvidó? Se me olvidó la anticipación. Uy. Los para acá. Deja dudar. Adiós, Cimerión. Ja, ja. me va. Oh, no. Ay, madre mía. Dere ocversal de electromagnet. Y la madera... Hagan ola anuncia. Bué no. Es difícil ganar aquí. Y bueno, que eso, es hoy boda. Se me olvidó que en lo de Farad ahí... Aaaaah, ya. Aquí salía un poco más fácil Ulises Pero igual una silla es difícil De joder Bueno, yo creo que la vamos a dejar hasta aquí Por lo menos igual pude Hacer algo con Flamerion aquí A pesar de que haya tenido Dos runas, todas jodidas Y bueno Pude ganar dos, así que estoy conforme Está difícil igual llegar A Legendario 3, eso que recién está empezando La temporada Que increíble Bueno, ya toca mandar saludos Saluditos Ya que el último video Lo subí así solamente para Explicar lo que pasó Y bueno Espero que hayan pedido los saludos En el comentario que dejé marcado Porque de ahí voy a saludar Veamos Quien quiere saludos Kawai123 dice Cami, salúdame, ahí está tu saludo Un beso Chuy Valencia dice Cami, no sabes si me entregarán mi Flamerion Si me expulsaron antes de la mitad de la carrera Parece que estaban diciendo Que si tienes el pergamino Te podían pasar a Flamerion Pero no estoy segura Pero no estoy segura Tendrías que mandar un mensaje al soporte Parece que es por el pergamino Pero ahí no sé Será mejor que mandes un mensaje Y ahí Y ahí Arreglas el problema Ojalá te lo solucionen Cero Giga Game Dice Bueno, ahí parece que está ayudando Al chico de arriba Fernando López Dice No te preocupes Eso le suele pasar a todos Saludos No sé La verdad Yo estuve Bastante tiempo Buscando una aplicación Que me funcionara Y por lo menos Esta Me ayudó No se cierra nada Y supongo que se escucha Mucho mejor Que las otras Porque La del do-recorder Como digo Se escucha Horrible Horriblemente mal Y eso es que es como la mejor ¿Dónde? ¿Qué más quiere? Christian MSXD Dice Saludame en tu próximo video Geocrack Dice Saludame en tu próximo video Tu voz Es linda Hasta con ese audio Oh, qué lindo Gracias, gracias Y bueno El último No sé si hay alguien más Saludame, te quiero Ángel Domínguez Montejo Bueno Muchas gracias chicos Por el apoyo Y bueno Espero que Hayan entendido El problema que tuve Pero ya Ahora sí Supongo que ya estará Más estable esta aplicación Porque no se ha cerrado Así que estoy un poco Más tranquila Y pues Bueno Nada más que decir Espero que les haya gustado La review loca Aunque me gustaron más Las pvp De las que grabé ayer Estuvieron Más geniales Pero Lástima que el Durricorde grabó Tan feo Bueno Cuídense Chao Chao Chau 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 không